Te estoy queriendo cada día más, cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás, solo a tu lado puedo ser feliz Te quiero tanto que no importa ya, lo que la gente diga de los dos Los que nos juzgan nunca lograrán, que estemos separados tú y yo Te quiero para mí, tan solo para mí No necesito más para vivir Te quiero para mí, tan solo para mí No necesito más para vivir Desde el momento en que te conocí Cambio mi vida y me enamoré En cuerpo y alma me he entregado a ti Siempre a tu lado te he seguido fiel Cómo se quiere a la libertad, cómo se quiere el calor del sol Cómo se quiere el fuego del hogar, más que a la vida te he querido yo Te quiero para mí, tan solo para mí No necesito más para vivir No necesito más para mí, tan solo para mí